Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a la persona que nos acompaña esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos informará sobre el cambio de alertas en cantones y distritos del país y además nos hará un recordatorio importante sobre el simulacro nacional que se realizará el próximo 13 de octubre. Antes de darle la palabra a don Alex, tenemos un ligero también contratiempo con el video que pronto estará llegándonos y lo estaremos emitiendo. Queremos recordarle que para la población, a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre que ya anunciará don Alexander, pueden consultarlas a través de presidencia.go.cr sin más, escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen por este espacio. Yo quisiera, como usualmente lo hago, hacer antes un llamado a la prevención. En el contexto en el que estamos de pandemia, aún mantenemos comunidades que tienen una transmisión y un riesgo aumentado de contagio. Tenemos aún comunidades que tienen transmisión a la alza. Por ejemplo, para hoy, la Caja Costalicense de Seguro Social, para esta semana epidemiológica, reporta 55 cantones que tienen alerta sindrómica. Recordemos que esto lo hemos venido manejando como una advertencia temprana en esos cantones y distritos. 55 cantones y 133 distritos presentan un aumento en las consultas por síntomas de fiebre y tos. Y según el sistema que se maneja de consultas por medio del EDUS, es muy probable que se aumenten los casos en los próximos días en estas comunidades, cuya lista está disponible también en nuestras páginas y el sitio de alertas que ya hemos comunicado. También quisiera mencionar y reflexionar sobre lo que pasa en otros países. Hemos visto cómo muchos otros países están en proceso nuevamente de cierre. Nosotros hemos establecido el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, que lo que busca es ese modelo de gestión compartida y que podamos seguir trabajando y cuidándonos y tener menos impactos en la economía y el empleo. En este sentido, las decisiones dependen mucho de la conducta que nosotros asumamos, desde nuestra familia, en nuestro trabajo, al movilizarnos en las calles. Y también es importante recordar que la reapertura controlada no significa que no hay riesgo, significa que tenemos que cuidarnos más. Y en este sentido, siempre menciono también, protejámonos como familia, cuidémonos como amigos y en las actividades de la comunidad, responsabilicémonos como sociedad y colaboremos en la seguridad de vida de todas y todos. En cuanto a los cambios de alerta, para esta semana tenemos nueve cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla. Y también quisiera destacar que de estos nueve cantones, ocho cantones, corresponden a cantones, equipos de trabajo con los comités municipales de emergencia y comunidades que han participado activamente del modelo Costa Rica trabaja y se cuida y han presentado su plan cantonal de prevención de COVID con procesos de implementación superiores al 80%. De modo tal que vemos cómo si unimos esfuerzos a nivel cantonal, a nivel municipal, a nivel comunitario, los resultados comienzan a presentarse. Estos ocho cantones han tenido una disminución en los casos, en los índices de riesgo cantonal y por eso cambia la alerta. También quiero mencionar que aún en estos cantones se mantienen alertas sindrómicas, alertas tempranas, como hemos mencionado. Estos cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla son Acerí, Zarcero, La Unión en la provincia de Cartago, el Cantón de Flores en la provincia de Heredia, Siquirres en la provincia de Limón, Vázquez de Coronado en la provincia de San José, Acosta, también correspondiente a la provincia de San José, San Isidro y Belén de la provincia de Heredia. De estos cantones, Acerí, Zarcero, La Unión, Flores, Siquirres y Vázquez de Coronado, tienen distritos que presentan alerta sindrómica. Uno de los cantones que más distritos tiene con alerta sindrómica es Coronado, que tiene tres distritos con alerta sindrómica. Y entre los otros cantones, distritos que presentan alerta sindrómica son Acerí, en el Cantón de Acerí, Tapesco, en el Cantón de Zarcero, Concepción, en el Cantón de La Unión, en el Cantón Llorente, en el Cantón de Flores y La Ribera, en el Cantón de Belén. En cuanto al paso de alerta amarilla a alerta naranja, es decir, aquellos cantones que tienen un aumento en sus índices de riesgo cantonal, encontramos a Ojancha y el Cantón de Garavito, que presentan también distritos con alerta sindrómica y en este caso particular son cantones que pasan a alerta naranja. En total tenemos 55 cantones con distritos en alerta temprana, con distritos con alerta sindrómica y un total de 133 distritos que están presentando esta condición. Si observamos en la pantalla, observaremos también los cantones que mantienen la condición de alerta naranja. Yo quiero también referirme a los principales resultados que estamos observando del modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida. En total tenemos en esta segunda autoevaluación del proceso de mejora continua 71 cantones que están reportando su segunda autoevaluación. De esos 71 cantones, 57 cantones obtienen nota por encima de 80% de implementación en sus actividades, 13 cantones están entre 60 y 79 cantones y solamente un cantón está con un porcentaje de implementación menor al 60%. Quiero agradecer en este sentido la participación activa de las instituciones en los comités municipales de emergencia, liderados en su mayoría por alcaldes o alcaldesas y en otros de los casos, delegado también en vicealcalde o vicealcaldesa, que han asumido ese compromiso junto con los diferentes grupos comunales. También el trabajo de las asociaciones de desarrollo que estamos trabajando de la mano con sus liderazgos y sus organizaciones para que juntos y juntas podamos avanzar en este modelo de gestión compartida. Finalmente, quiero recordar que en una semana, el día 13 de octubre, estaremos desarrollando el simulacro nacional, el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo y primer simulacro virtual. En este caso, justamente en el contexto en el que estamos de pandemia, no hemos querido privar a la población de prepararse cada día más para enfrentar una situación de emergencia por diversos factores. En este caso, como hemos iniciado el proyecto el año anterior, nos preparamos para nuestro plan de emergencia por sismo. Recordemos que Costa Rica es un país eminentemente sísmico, 12 a 15 veces al día tenemos eventos sísmicos de diferentes magnitudes, la mayoría no los percibimos, pero realmente estamos también acostumbrados a esto y necesitamos estar siempre muy bien preparados. La participación en el ejercicio virtual es muy sencillo, tres pasos básicos, uno es unirnos mediante un formulario en línea que podemos registrar nuestra participación. Ya tenemos más de 130 mil personas que se han inscrito en esta modalidad. El segundo es prepararse y ya estamos trabajando con escuelas, con centros de trabajo, con todo el sistema educativo nacional para prepararnos, preparar nuestro plan de emergencia, preparar nuestra mochila de emergencia que considere todas las medidas y los insumos necesarios para hacer una evacuación si tuviésemos que hacerla en el contexto de pandemia en el que estamos. Y el tercer paso es participar. Esta participación la vamos a desarrollar mediante una simulación, es decir, no haremos movilizaciones a grandes puntos de concentración, sino que lo que buscamos es que mediante la aplicación de los siete pasos para elaborar el plan de emergencia nos preparemos en familia, en la burbuja social o bien en los centros de trabajo. Le hemos pedido a las organizaciones de centros de trabajo que por favor coordinen con las personas que están haciendo teletrabajo, que coordinen con las personas también que están presencialmente en los centros de trabajo para que repasemos esos siete pasos del plan. También la comunidad educativa está trabajando para que en las familias donde los niños y niñas en este momento y adolescentes están recibiendo sus lecciones, también preparen todos estos elementos. Así que faltan solamente siete días para ese segundo simulacro de evacuación, en este caso bajo modalidad virtual y estamos invitando a todas las personas para que se registren, para que participemos activamente y podamos repasar esos aspectos importantes de la preparación para situaciones de emergencia. También buscamos que en este ejercicio las personas que participen activamente y todas las familias y en los diferentes centros de trabajo tengamos nuestra mochila de emergencia preparada para poder evacuar y cumplir todas esas medidas de seguridad. Instamos a todas las instituciones para que motiven a sus trabajadores, a sus trabajadoras para participar en el contexto de la burbuja social a inscribirse en este simulacro. Y también ponemos a disposición para cualquier duda, cualquier consulta que tengan a bien realizar sobre cómo participar activamente en este simulacro un centro de llamadas al 2210-2730. Finalizo reiterando la necesidad que juntos y juntas sigamos trabajando en este modelo de gestión compartida, que sigamos trabajando con los grupos comunales, con las asociaciones de desarrollo, con los grupos de vecinos, con los comités municipales de emergencia y de la mano de las instituciones, el comercio, los servicios, para que podamos salir adelante y ganar la batalla contra el COVID-19. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Listo, muchísimas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, al señor Alexander Solís Delgado. De inmediato pasamos a escuchar, ahora sí, el reporte epidemiológico para este 6 de octubre por parte del viceministro de Salud, don Pedro González. Buenas tardes. A siete meses de que el país diagnosticara el primer caso de COVID-19 y sumado a los 17 decesos que ocurrieron en las últimas 24 horas, el país alcanza 1,004 muertes relacionadas a COVID-19, de las cuales 381 son mujeres y 623 hombres, con un rango de edad que va desde los 18 hasta los 100 años. Por edad tenemos 331 adultos y 673 adultos mayores. De los 17 lamentables fallecimientos registrados el día de hoy, 10 son hombres y 7 son mujeres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 88 años. El fallecimiento de 19 años se trata de un hombre vecino de Heredia que estaba internado en el hospital San Vicente de Paula. tenía como enfermedades asociadas obesidad y diabetes mellitus. Al 6 de octubre el país registra 1,013 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 240 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 773 por laboratorio, para un total de 82,142 casos acumulados al día de hoy. Se contabilizan 50,020 personas recuperadas. 574 personas se encuentran hospitalizadas, 214 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 89 años. Muchas gracias. Agradecemos el reporte epidemiológico de este martes 6 de octubre por parte del viceministro de Salud don Pedro González. El día de hoy no tenemos colegas presentes y tampoco tenemos consultas de los medios regionales. Agradecemos a todos y todas las personas que nos acompañaron esta tarde en esta transmisión. Antes de finalizar, queremos recordarles a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medios de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Muy buenas tardes. Nos escuchamos mañana en un nuevo reporte. y a v de v v an